Hey buenas a todos aquí WillRez comentando y estoy de vuelta con un nuevo video de Smite Muchos me lo habiais pedido así que estamos de vuelta con otra partida Todavía no puedo jugar al modo de 5 contra 5 Así que estoy jugando del modo de justa, es decir 3 contra 3 Ya sabéis que estoy jugando en play 4 por eso mismo tengo que empezar todo desde cero Pero la verdad es que lo estoy gozando, además se han cambiado tantísimo los objetos que es que no se ni que subirme A ver si voy a cogerme las botas Y me sobran 450 que yo, bueno da igual, creo que voy a comprarme algo mas porque si no es como ir asi a la locura no? Una pocion de estas y una de estas, ahí estamos, vale ahora si, ahora si que la cosa va mejorando Vale sin duda, bueno vamos a ver si me acompaña alguien de mi equipo para atacar por aqui Pero tenemos un muy buen equipo eh, también lo tienen ellos porque tienen un mago que bueno es Posidon y nos puede reventar Pero bueno vamos a ver que tal se nos da nosotros teniendo un tanque ya que ellos no lo tienen Vale esto me voy a hacer yo solo Vale por favor que me ayude alguien, me ayude alguien, me ayude Agni, Agni por favor Madre mía es que me voy a empezar aqui sin vida, me voy a ir de aqui porque no paro de pillar Vale ahí esta, perfecto, ojo por favor, por favor oye por favor Vale ahí estamos, 21 de orete y nos vamos a ir al medio a hacernos la linea de minions Que por cierto creo que ya empezamos aqui con dificultades, ojo como se la juega nuestro inmiu que se ha metido ahí delante Vale vale empiezan como muy agresivos, esto hay que tenerlo aqui parado Madre mía le doy sin caer, no estoy acostumbrado eh, ojo que buena congelacion Vamos, 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 Thor tiene que estar a punto de morir Golpe, ha muerto, es que se la ha jugado, se la ha jugado mucho Lo que he hecho ha sido que directamente en cuanto que he visto que ha caído una triple congelacion Por parte de nuestro Ymir, voy a ver si me escondo por aqui Voy a ver si nos hacemos la ultima linea de minions y me da un poco de mana Madre mía que se ha llevado este, a ver si destruimos estos, perfectos Y me voy a baquear, vale como os decía, en cuanto que he congelado Ymir como la pasiva de Thor Es que en cuanto mas enemigos haya cerca mas daño haces, pues lo que he hecho ha sido directamente Pues coger y meterme ahí a hacer daño basicamente, voy a hacerme las botas Y ya estamos, vale, vamos, perfecto, madre mía nuestro Agni que esta en un suspiro Vale, vale, de momento vamos 1-0 y le sacamos bastante oro, aunque vamos a perder aqui un monton de minions A ver si nuestro Ymir no la hace, no la lía vaya, vale, 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 esos minions los perdemos, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no Ymir, 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 tranquilo, Ymir Uy, esta la puedo pillar, vale, me tiro por ella, no tiene mana, asi que voy a saltar al lado suyo Perfecto, y ese tío casi pilla tambien eh, uy, mira, no la voy a liar Aunque tengo la ulti eh, tengo la ulti, voy a tirarme, voy a tirarme, voy a tirarme, voy a tirarme A ver, a ver, a ver, Thor se cree que se va a escapar, pero no 1, y este que bien, aqui ya no me puedo meter No tenia mana Uff, como ha pillado no, de momento llevamos 3 bajas y las 3 las he hecho yo, osea que Muy bien la verdad, muy muy bien estamos Estamos petandolo la verdad eh, Thor es que sin duda Es bestial, me lo he cogido mas que nada porque eso, porque como en cuanto que hay gente alrededor hace mas daño Pues al principio que es cuando se deciden practicamente estas partidas Es cuando, cuando mas daño hace, hace Thor ya que todo el rato los enemigos estan los 3 juntos Por lo tanto si nada mas empezar tengo eh, 10 de daño por 3 pues lo peto la verdad, osea es una locura Asi que allá vamos, vamos un poco, vale, 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 vamos bien, vamos bien Tenemos ya dos objetos completos, así que sin problema Le sacamos 1500 de oro, 1600 para ser mas exactos Vale, genial, oye pues me estoy acostumbrando un poco eh, a veces veis que fallo un poco La dirección en la que quiero atacar y cosas asi, o que directamente a lo mejor me te de transporto Con el martillo y demas, pero es que es complicado eh, de pasar de jugar de play a Perdón, de ordenador a play, es bastante complicado Asi que bueno, vamos a atacar a estos, me voy a esconder por aqui En cuanto que tal podemos stunear a alguien, mira mira mira, ahi esta, doble Ah, me ha pillado, vamos, 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 vamos Me han pillado, me han pillado, si atacase a mi equipo lo petaria Vale, no pasa nada, no pasa nada, necesitamos a Agni Lo esta haciendo muy bien Ymir, pero necesitamos a Agni Vale, ese tio va a pillar, vale, uno muerto Y este, pues creo que tambien, no, 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 no me la voy a jugar Creo que tiene una ulti aqui, la tiro, la tiro, la tiro, Agni va a morir Vale, Agni se ha cargado esta Vale, voy a esperarme, voy a esperarme, voy a esperarme, voy a esperarme Pues le va a tirar la ulti Vamos Muerta, perfecto No he podido caer, bueno, podía haber caído antes, pero yo creo que hubiese pillado Bueno, en realidad no se porque he esperado, la verdad Ha tirado la ulti como muy rapida, y pensé que iba a atacar a Agni Ah si, ha matado a Agni, nada, olvidarlo Pues nada, si yo creo que a lo mejor la podía haber salvado Pero bueno, tampoco quería jugármela y quería asegurar Bien el, el disparo Vaya, bueno, la ulti mia Vale, nuestro mini esta como muy a lo loco, pero no le esta yendo mal No se porque, no le esta yendo mal del todo Voy a subirme el Esto que me he subido siempre, aunque a lo mejor 1200, 1610 Ahora, vale, perfecto Vale, oye, pues vamos 5, 0 Osea que no vamos nada mal, lo pone arriba del todo De 6 bajas hemos hecho 5 Y hemos, es una asistencia, osea que Hemos estado presente prácticamente en todas las Las teamfights Aquí quizás podría pillarles por la espalda Y hacer que nuestro Agni lo petase, voy a ver si pilla Posidon Vale, vale, vale Posidon o esa chica mismo, voy a esperar a que salte Vale, va a saltar Y según salte Vale, me lo hemos colgado a uno Y ahora vamos a volver, voy a entrar directamente a Andando Voy a entrar andando Esa chica puede pillar Ahí esta, no, pues bueno Igualmente te mueres Y tu, 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 giro, 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 giro Madre mia, como le he puesto, no He empezado a girar y no, madre mia Si es que le he dejado ahí Fino, fino Voy a tirarla, a ver si le veo Vale, si le caigo encima Lo mato Vale, giramos Está ya muerto Nos vamos aquí Madre mia Como nos hemos cargado ahí a los tres, eh A los tres nos los hemos cargado Ya tengo oro suficiente para comprar El escudo este que es el que quiero yo Perfecto, que me da defensa física A la vez de que me da también penetración Así que como ellos tienen dos físicos Pues me va a ir muy bien Y Posidon todavía no he tirado el Kraken Porque estamos haciéndole Focus Así que le estamos petando, eh La verdad, le sacamos bastante oro Pero sin embargo no está avanzando las torres Esto me da bastante rabia, la verdad Hay que hacerle como más Focus a las torres Ahí está Ah, que mal Que mal el teletransporte Ojo Ojo que se nos curan los minions Vale, ya está Vale, hay que ir con cuidado, eh No tengo ulti todavía El streamer está recibiendo muchísimo daño, eh Ahí estoy Vale, igual puedo matarle igualmente Vale, me he echado para adelante para evitar el Kraken Perfecto, oye, perfecto Otra baja más, llevamos nueve Nueve de las diez que ha habido, eh Tengo miedo porque falta Thor Le he dado un poco Vale, creo que me voy a baquear Falta Thor y no sé muy bien porque Está cargando la ultimate Pero no me vea, así que no me puedo hacer daño Vale, que vamos a poder subirnos ahora No sé muy bien, eh Hmm, hmm Yo creo que se me va a subir el escudo O va hacia el otro lado, quizás Vale, allá vamos Allá vamos, perfecto Vale, diez a tres Bueno, no vamos mal, eh No vamos nada mal Pero tenemos que hacerle Tenemos todos, bueno El mismo nivel Ellos todos nivel siete Todos nosotros nivel siete Y yo nivel nueve Es decir, yo soy el que tengo que aprovechar el momento E intentar Intentar matarles Y sobre todo tocar las torres No le he pillado otra vez Esto, pensé que le iba a pillar Vale, vale, vale Este equipo Sidor Me vamos a echarle para atrás Faltan dos de su equipo Creo que lo están intentando hacer como la envolvente Vale, mira, ya ha pillado la mitad de la vida, vale Están aquí Vale, pues se han baqueado los dos de mi equipo Voy a ver si Vienen hacia el azul Entonces les puedo stunear Y quitarles la mitad de la vida otra vez Ahí viene uno Stuneo Le hago así Ah, que mal, tío No se ha sido porque le he dado mal O porque le he dado tarde O porque directamente Le he dado justamente a teletransportarme Cuando estaba el martillo Encima del Del este Del De la barra Es decir, del Del muro este que acabo de tirar Ojo, ojo, ojo Vale, aquí cae uno Fácil, bien, bien, bien Vale, tengo para una ulti Pero poco más, eh No voy a poder hacer nada Voy a hacerle focus a la torre, creo yo A ver, espérate, espérate Espérate Ha sido una liada, nos vamos de aquí Me baqueo Vale, nuestro Agni intenta hacer la envolvente Pero yo creo que me voy a pirar Aunque todavía no tengo suficiente Vale, ese toro se la ha jugado A ver si viene esta Nate La stuneamos y la petamos Ahí está, vamos, enganchala, enganchala Buenísima, buenísima Que buena, Agni, que buena Que buena A ver si pasan los minions Vale, ahora sí Ahora podemos atacar la torre Lo que tenemos que hacer es atacar sobre todo la torre Más torre, 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 torre todo el rato Vale, 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 vale Esto cae ya Que sí, que se note nuestra superioridad Pero en plan bien Está Agni ahí, no sé que está haciendo la verdad Como ha aguantado los minions Nos fueron muy raras Ha muerto Agni O sea, no entiendo esa jugada Tan magistral que Que ha hecho antes y ahora esta liada que ha pegado La verdad, Agni aquí nos Nos hace como despistando un poco, la verdad, eh Vale, allá vamos Ya allá vamos Vale, no sé si la build, es decir, los objetos que he ido comprando Son los mejores o no, pero bueno Son los que yo creía que Iban a volar mal Buah, no he podido salvarle, tío Lo siento Vale, aquí puedo hacer algo Vale, ha fallado Se tiene que tirar el martillo Si no lo voy a matar Pues nada, te mato a palos Te mato a martillazos Pero a donde vas tú Si no puedes huir del gran Rex Ojo Madre mía Se me ha escapado la Nath Se me ha escapado Nath Es que, a donde vas tú, Nath Madre mía, que he fallado aquí, ¿no? Vale, giramos, giramos, giramos Y nos vamos He fallado mi... Mi este, mi... A ver, vamos a matar estos minions Vale, he fallado mi ulti Pero tampoco ha sido como tan espectacular Sabéis, es decir Me he pasado largo Y como ya había saltado Pues simplemente Me ha tocado ir a por ella Y ya está Así que vale Estoy viendo que suposición Creo que no juega Vamos 12-5 Imagino que se van a rendir Ahora al minuto 10 Y estará ahí como un poco En plan que no juega Ah, me estoy yendo sin reliquia Bueno, da igual Pero yo creo que se van a rendir ya Es decir, pensar que de 14 bajas Que hemos hecho Yo he hecho 12 Y he estado presente En las otras dos Es decir, no habido No hemos matado a nadie Sin que yo no estuviese ahí ¿Sabéis? Entonces creo que esto Está bastante bien, la verdad Vamos a ver si Engancho a alguien por aquí Mira, 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 mira No, no, no Ya lo suyo Ahí va uno Y la vuelta Ay, no ha dado la vuelta Ay, madre mía Pensaba copiarme este tor, eh Será jugado Ufff Pues nada, victoria La verdad no nos ha ido Nada, nada, nada mal O sea, me ha encantado esta partida Lo hemos hecho como súper limpia No hemos muerto De hecho, primera partida que juego Que no muero En este... En este juego en Play 4 Así que bueno Lo dicho, si os ha gustado el vídeo Agradecería que lo votarais Echarle un ojo al juego Si no habéis jugado aún Pues bueno Está gratis Así que nunca está mal Tener un juego de... Play 4 Gratis Así que... De momento a ver si carga esto Y veo los años que hemos hecho Y demás Pero bueno, me está gustando mucho Jugar en Play La verdad es que estoy jugando En cada vez que tengo Un rato libre y demás Pues me he hecho alguna partida Y es que me entran ganas De grabarlo siempre Porque son como muy... Como muy intensas las del principio Porque... Lo veis aquí Nuestro y mira mal... No he hecho nada O sea, nuestro mira muerto tres veces Y ya está Pero bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Y así os agradecería que lo votarais Y nos vemos en la próxima Nos vemos todos Y adiós